Únete a nuestra campaña de recolección de cuentos y libros. Esta iniciativa surge con el fin de dar buena utilización del tiempo libre de nuestros niños, niñas y adolescentes y con esto rescatar el hábito de la lectura para nuestros niños y niñas de las comunas de Barranca Bermeja y de todo el Magdalena Medio. Para así motivarlos, que ellos aprendan, sepan, comprendan el buen comportamiento dentro de la convivencia y seguridad ciudadana y así evitar que sean víctimas o victimarios de hechos delictivos. Te invitamos a que dones tus libros en el Centro Comercial San Silvestre, primer piso y Comando de Departamento de Policía Magdalena Medio en el barrio Parnaso.